Soy como el gato garfiel que siempre odia los lunes La pereza bañarme por eso me lleno de perfume En la cocina se acabo el gana y pa que desayune Ahora me falta que llegue el gotero pa que me vacune Ay que pereza me da tener que madrugar Ay que pereza me da tener que madrugar No me gusta trabajar Me la panzando suelto por culpa de un ochito O tal vez fueron los fríos y el chocolate Y es que me da una perezca tener que madrugar 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 Cuando me dijo a Roberto ya ¿Qué? No, la meta es... Si, si, si Así van a escapar que de risa No, como el... Y ahorita tienen que ir a la mía y no ¿Qué? 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 Roberto si es más chido se le nota Ey, no son excusas Es que llovió y se mojó la ropa Toda y tampoco la ven la losa Roberto si es más chido se le nota Escóndame que viene el señor a cobrar la cota Wow, wow Llegaron los recibos del mes Ahora cortaron el internet Y no puedo ver los capítulos de RPD Y pa' completar preña a Doña Inés Si, ah bueno Es el más alto, estaba vencido Si, si, por ahí es el tono No puedo ver, pero... Y no puedo ver los capítulos, ve... No puedo ver los capítulos... Si, más o menos, pero vocalicen Si, Chinche tuya dormite Pereza transmite Me miro al espejo Y de lo lindo ya me exite Y nunca me afeitee Pero así te derrite El que lindo es lindo En la tierra o en satélite Chinche sal del baño Porfa te lo pido Ese Masato estaba vencido Pero está tragando Los lunes y festivos Salga ya del baño Que esto se me vino Tengo que trabajar Y todavía no me ir Ando como enfermo Me duele el oído Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Ni que falte el respeto ni que fuera más chido Hey, entre confianza se confiesa Sé que te da mucha pereza Pero cuando el pago se interesa Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Chicho, chincha, si no que nos agarra el copin' rey Con eso le digo todo De la panza ando suelto por culpa de unos chitos Eso así al final Tal vez fueron los frijoles, el chocolate